Se matan más personas en estos municipios, como por ejemplo en Suchiate o Nicolás Ruiz, que lo que se matan a nivel nacional si hacemos una taza, es decir, si comparamos por cada 100.000 habitantes, y eso es muy preocupante. En Chiapas, el uso de las armas de fuego en la comisión de delitos incrementó en un 18%, de 2018 a 2023, según el Observatorio Ciudadano Chiapas. Hubieron bastantes descensos en comparación al inicio del sexenio, es decir, a 2018, que fue el año con el que hicimos la comparación. Y bueno, hay importantes descensos en delitos de robo, como robo a casa habitación, robo a negocios, robo de vehículos. Sin embargo, lo que se incrementa aquí es el uso de la violencia al cometer estos delitos. De acuerdo a la Asociación Civil, de enero a diciembre de 2023, se observó un aumento en feminicidios, homicidios dolosos y otros delitos graves. Lo que ha aumentado es la modalidad de estos delitos, en los que estamos observando incrementos en las formas de violencia. Por ejemplo, mayor uso de armas de fuego para la comisión de delitos como homicidio doloso, homicidio culposo, versus lo que encontrábamos anteriormente. El Observatorio Ciudadano reportó que en una semana, Chiapas registró 134 homicidios dolosos, 9 feminicidios, 194 homicidios culposos, 5 secuestros, 5 casos de extorsión, 206 robos con violencia y 268 robos de vehículos. Hablamos de un fenómeno que es muy complejo, entonces no podemos medirla con precisión, como cuánta lluvia cae. No tenemos un indicador que nos diga, esto es seguro o esto es inseguro. Lo que tenemos son distintos elementos que medimos, uno es la percepción y otro son los indicadores de incidencia delictiva. La percepción puede aumentar una percepción de inseguridad si estamos viendo más violencia, si estamos viendo delitos que son más visibles y se cometen con mayor violencia que los que se cometían anteriormente. Cori Máquez de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.